Estimadas amigas y amigos de Carvio 21 Televisión, en su programa Pórtico, pues estamos aquí con un diputado local, un diputado de Chihuahua, que es el diputado Alejandro Orroyo, que es representante de la bancada del Partido Verde aquí en nuestro estado. Vamos a charlar un poquito con el diputado Choy. Choy, diputado, pues acabo de arrancar esta legislatura y de alguna manera queremos que tú le expliques o le comentes a nuestra audiencia. ¿Presides alguna comisión? Sí, presido la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, pero formo parte de las comisiones como Primera de Gobernación, Presupuesto, Asuntos Fronterizos. Incluso ya estamos dentro de comisiones especiales como es la revisión del Fideicomiso de Cuántos Fronterizos. Vamos a conformar una comisión que es precisamente la solicitud que hicimos hoy ante el Pleno de resguardo para la cuestión de materia migratoria. Ah, muy importante eso hoy, de la actualidad. Por la cuestión de la actualidad que viene un grupo contingente grande de personas trasladándose del sur a la frontera. Y lo que pretendemos establecer a través de esta iniciativa es que están preparados como Estado, número uno. La Federación se vio agobiada por el tema. Poco están preparados realmente para recibir este número de personas. Aunque hay un comité de la Secretaría de Gobernación que es precisamente para apoyar a los refiriados, pero a lo mejor está rebasado. El comité está rebasado desde el momento en que se establece posterior a la entrada de esta gente. Lo que nosotros tenemos que hacer es un gobierno preventivo y no reactivo ante un evento. Eso es lo que estamos pretendiendo desde el Partido Verde. Establecer iniciativas que prevengan muchas de las situaciones y que obviamente el costo sea mucho menor operativo para el gobierno. Digamos que lleguen aquí al Estado mil personas. Bueno, contar con datos dignos de esas mil personas. Primero, por cuestión de seguridad. Por cuestión de seguridad. ¿Quiénes son? Exacto. ¿Qué edades tienen? ¿De dónde vienen? ¿Su nacionalidad, de origen? ¿Algún antecedente penal o no penal? Si son niños, ¿qué características o cómo vienen los niños? En tema de nutrición, simplemente. Situación de salud. Situación de salud particular. Porque si no, después los problemas son más. Si hay algún infiltrado, como lo comenta el mismo presidente de los Estados Unidos, que viene gente de la mar a Salvatrucha, etc. Pues estar prevenidos también ante estas eventualidades. Entendemos que es gente que viene por algunas circunstancias particulares en sus países donde salud, de seguridad, etc. Por cuestiones de pobreza, por cuestiones de falta de empleo, por la violencia quizás. Pero nosotros tampoco somos el país que ofrezca las grandes oportunidades. Entonces, si va a ser tránsito, pudiéramos aceptarlo. Pero ese tránsito estaba muy claro que se va a detener en la frontera norte y que el gobierno de Estados Unidos no va a permitir de ninguna manera el acceso a estas personas. Que ahí el problema es para México. ¿Qué pasa ahí? Ahí está el problema para México. Está el problema no para México como nación. Los primeros afectados van a ser nosotros, los estados fronterizos. Porque las políticas públicas manejadas en este país se decretan desde un escritorio o en México. Poco van a entender realmente la problemática generada al interior, por ejemplo, de Ciudad Párez. O al interior de Chihuahua y capital. Vamos a ser muy claros y textuales. ¿Esta gente dónde va a vivir? ¿Dónde se va a alojar? ¿Quién los va a sostener? ¿A qué vienen? ¿Vienen ellos con un objetivo de cruzar? Sí, así es. Ese objetivo de cruzar, digo, lamentablemente, y lo tengo que decir, así dudo mucho que se llegue a concretar. Sí. Pero, ¿cuál va a ser el problema mayor? Que bueno, una vez que ellos se quedan, ¿qué van a querer? ¿Que sean regresados a sus países de origen? Por supuesto que no, ellos vienen con una intención y vienen corriendo de esa intención. Lo que tenemos que ser muy precavidos es que seguramente se van a querer instalar en nuestras ciudades. A esa gente hay que darles cierto tipo de albergue para que no estén habitando en las calles, por ejemplo, de Ciudad Párez. Porque empiezan a venir los riesgos sanitarios, los riesgos de seguridad, los riesgos en materia de salud, etc. Tenemos que estar prevenidos, debe conformarse una comisión, pero una comisión formal que verdaderamente trabaje. Que el objetivo primordial sea establecer primero un registro oficial de toda esta gente que está ingresando a nuestro Estado. Posteriormente establecer políticas públicas formales de dónde se le va a dar asilo a esa gente. Si se van a regresar a sus países de origen. Si cómo vamos a interactuar con la federación al respecto. Porque la federación trae una idea, que quizá esa idea no sea congruente con lo que se nos esté sucediendo a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser proactivos y activos en la relación dinámica con la federación. Y decirle a la federación, en dado caso, oye, tú ni siquiera tienes el registro oficial de cuánta gente está llegando a Juárez, ¿no? O a Chihuahua. Vienen con ciertas enfermedades, vienen tantos niños, vienen tantas mujeres, vienen tantos hombres, viene tanta gente educada, otra gente que no ha estudiado, tantos números de personas que no han estudiado, etc. A lo mejor los que vengan con una cierta preparación, pues inmediatamente pudiéramos percibirlos y generar una fuente de empleo para ellos. Pero los que no, pues bueno, también tratarlos de colocar en trabajos dignos también para que... Porque si no, luego también empieza el tema de prostitución, de trata, inclusive con los niños, con la gente que venga sin ninguna preparación. Entonces, tenemos que estar preparados. Yo soy de la idea, y siempre seré de la idea, de ser un político que sea proactivo en su andar y no reactivo. Bueno, los gobiernos reactivos reaccionan tarde y luego el costo es mayor. Tenemos los recursos limitados en el Estado. Hablando de eso, diputado, ¿cómo le va a hacer el Estado? En el supuesto caso, que es muy probable porque se anuncia que Chihuahua va a ser parte de la ruta que van a traer a esa caravana. ¿Qué vas a plantear como diputado en el sentido de que, bueno, incluso ya para, como tú hablas, necesidad de hacer un plan, ser preventivos, hablar, pues, de los dineros, es decir, ¿qué voy a hacer como si hubiera un Estado fronterizo de Chihuahua? ¿Qué voy a hacer al respecto de una política pública? Y no solamente política pública, como te lo señaló este último, acabo de decir, sino de dinero, del presupuesto, que ya esté en el presupuesto del 2019, por decir algo que es lo que viene. Lo primero que tenemos que plantearnos es que no somos una ruta ahí, perdóname, correcto. Este es el destino final, o sea, si Estados Unidos para el tránsito de estas personas, este es el destino final, o sea, la ruta tuvo un inicio y tendrá un fin. Ese fin es este, es nuestro Estado, son los Estados fronterizos. Entonces, tenemos que entender que no somos una ruta, o sea, Estados Unidos no los va a dejar pasar. Si nosotros tuviéramos las garantías y las certezas de que saldría el día de mañana, o pudiera salir el día de mañana un referéndum a través del presidente de Estados Unidos y que diga, bueno, vamos a arropar cierto número de personas, bueno, pudiéramos tener la confianza de que el problema general en México sería menor y las entidades fronterizas tendrían repercusiones menores. Pero lo que tenemos que entender es dónde estamos parados. Ese es el problema del gobierno mexicano, que nunca entiende realmente dónde está parado. Y tenemos que entender desde ahorita, desde que la caravana entró por Chiapas o entró por donde ustedes quieran, del país, de la frontera sur, están en México ya. Y que de ahí partieron y que van a llegar a un punto donde ya, por más que hagamos nosotros, si el gobierno de Estados Unidos no tiene disposición, no cruzan. Y se acaba el asunto ahí. Y entonces ahí sí tenemos que ser claros en entender que somos un destino final. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué vamos a hacer con mil o con cinco mil o con los que nos lleguen? ¿Sí? O con cien personas. ¿Por qué puede ser más incluso? Ya se habla de siete mil. ¿Cómo que es? De siete mil. Los que vengan. Exacto. Y los que lleguen a esta frontera. Sí. Porque hay varias fronteras en el país. Pero los que lleguen a esta frontera, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a actuar? Si estamos siendo considerados una nación que facilita que somos comparsas, que somos amigos, pues tenemos que darles un trato digno. No podemos tenerlos en las calles, muy bien. Sí, así es. Entonces... México tiene una gran tradición en cuanto a... Y tratados firmados. Sí, estás obligado a decir, vinculantes. Así es. Tratados internacionales a los cuales tienes que darles tu cumplimiento como nación. Así es. Pero si el gobierno o la federación no lo hace, nosotros tenemos que jugar a nuestro papel. Somos entidades federativas que supuestamente tenemos una autonomía. Y entre todos los problemas, lo primero que hacemos es... Ahí te va la bolita, federación, y arréglatelas como puedas. No, tenemos que actuar porque el problema se nos viene a nosotros. No se le viene ni al presidente actual, Peña, ni al presidente electo. Tenemos que ser muy claros. Ellos van a estar allá gobernando. El de la bronca son los gobernadores de los municipios, digo, de los estados fronterizos, y los presidentes municipales, de las ciudades fronterizas. Ahí va a estar la bronca. Y si nosotros no ayudamos, si no coadyuvamos con decisiones claras, no vas a saber ni siquiera cuánta gente vas a ayudar. Si no tenemos un padrón, un registro de la gente que va entrando, no vamos a saber ni qué hacer. Vamos a actuar con las patas, vamos a agarrar y tomar determinaciones en el sentido de que yo creo que hay mil. Bueno, y si son cinco mil. Es información de sentimiento, ¿no? Siento que. Siento que porque paso por ahí, medio los leo cuántos hay, ¿no? Sí. No, 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 debemos de tener, para tener una acción real, debemos de empezar con un registro formal de la gente que va a llegar a este estado. Bueno, eso supone que lo está haciendo de gobernación. El instituto, el gobierno federal. Bueno, y si gobernación, te pregunto yo, le preguntaría a cualquier gobernador de este estado y al presidente municipal de Juárez, le preguntaría tú, ¿vas a confiar en lo que te diga gobernación? O sea, si gobernación te dice, te voy a dar un apoyo de mil pesos por cada persona que yo creo que está allá. Sí. Bueno, y si gobernación trae una lista de mil y tú tienes cinco mil, pues ya saliste perdiendo, ¿no? Sí, así es. Ya saliste perdiendo tanto como estado como municipio. Por eso es muy importante la cuestión preventiva. Es el registro interno. Ah, ok. De saber qué es lo que está pasando realmente, cuánta gente verdaderamente está llegando, en qué condiciones llegan, y en base a eso, entonces, y tomar acciones y determinaciones formales. Pues sí, porque la situación va a ser de emergencia. De emergencia. Obviamente, porque, como lo señala el diputado, esas personas difícilmente van a pasar a Estados Unidos. Difícilmente, y vienen unos fríos tremendos. Así es. Entonces, imagínate que esa gente esté en las calles de Ciudad Juárez para la mitad de noviembre o para principios de diciembre. Pues vas a tener mil muertos en la calle. Así es. Efectivamente. Bueno, diputado, es un tema muy álgido o muy importante que hay que tomar en cuenta, que hay que usar la inteligencia, el sistema social y el sentido común. El sentido común, ser sobre todo ordenado, que es lo que no se hace falta en México. Tener un orden de gobierno y, sobre todo, tener muy claro hacia dónde tienen que ir las políticas públicas. Yo creo que muy pocos tienen esa claridad.